Levanta el volumen porque Domingos de Fiesta presenta un nuevo Versus de Cumbia Y esta vez en Santa Anita En una esquina, los caribeños de Guadalupe Sacarán sus mejores armas musicales En la otra esquina, Dilber Aguilar y Orquesta La Tribu Llega con toda su garra y energía Domingos de Fiesta, tu domingo, tu fiesta A las dos de la tarde, de Belverú, somos todos Este viernes se entregó a la una Grandes invitados estarán con nosotros, Ricardo Morán El gran Roberto Moll Gustavo Cerrón Luis Baca Y también viene Alexandra Barandiarán Y adivina quién trae la música Ajá, la música, la cumbia pop llega con Ricky Santos No te lo pierdas, viernes, TVO a la una Este viernes en TVO a la una Vienen para hablar de la nueva serie de TV Perú Claudio Calmet Mayela Yogya Clarice Kea Mayra Naja ¿Y quién pone la música? Ajá, Gilmer Corazón y Orquesta Y Orquesta No te lo pierdas, viernes, te veo a la una Viernes, te veo a la una El gran Johnny Méndez y Orquesta Tropicalísima El talento y sensualidad de Pasión y Cumbia Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Tu domingo, tu fiesta Este domingo a las dos de la tarde TV Perú Somos todos Este miércoles en TVO a la una Tendremos grandes invitados Nos visitará Lucho Sandoval William Luna El gran Lucho Keke Sana ¿Quién trae la música? Viene con Gianni Méndez Y a propósito del día de la canción Criolla nos visita Abro Valls No te lo pierdas, miércoles TVO a la una Por TV Perú Somos todos Este sábado es Sin Barreras Un ejemplo de superación con Lucas Barrón El primer copiloto peruano con síndrome de Down Que estará participando en el Dakar 2019 Conversaremos con Darío Portillo Presidente del Conadi Sobre los avances de esta institución A favor de las personas con discapacidad Aproximadamente el 10.4% de la población Es decir, estamos hablando de más de 3 millones de personas Con discapacidad en nuestro país Y visitamos el CEBE Solidaridad Huachipa Un CEBE que hace posible la educación inclusiva Sin Barreras Los sábados a las 9.30 de la mañana Por TV Perú Somos todos Este martes tendremos un programón lleno de sabor y control Así es, estarán con nosotros Bruno Májer Amet Alcántara Y Javier Arias Y además tendremos un riquísimo buffet criollo Para acompañar este rico martes No te lo pierdas Te veo a la una Por TV Perú Somos todos Este fin de semana En una y mil voces Tu no tienes corazón No te importa el cariño Duetos, baile y mucho sabor En un gran homenaje a Carmencita Lara Una y mil voces Con Bartola y Marco Romero Este sábado a las 12 y 30 del día Por TV Perú Somos todos La jarana El baile Y nuestros ritmos Se hacen presentes Este fin de semana Una y mil voces Este sábado al mediodía TV Perú Somos todos Un saber ancestral Que transmite conocimiento y talento Kené es una palabra Shipibo con ibo Que significa diseño De la mano de las artesanas shipibas Sonalinos cuenta una historia Llena de creencia y espiritualidad En el rostro, en la tela, en la cerámica Kené, saber de líneas y formas Costumbres El verdadero espíritu de los peruanos Este martes a las 8 de la noche Por TV Perú Somos todos Enemigos de bar Comenzamos esta aventura en Sechura Piura Con su impresionante mina de sal 10 mil hectáreas de pura sal En Ica, destreza sobre sus dunas En los rápidos tubulares Enigma y misterio Con los geoglipos y petroglipos En la superficie de Palpa Una ruta ecológica Hacia el cerro Campana en Trujillo Y terminamos En la erosionada elevación roposa De mil hojas en Camaná Cientos de capas De tierras Destino Desierto Reportaje al Perú Este jueves a las 10 de la noche TV Perú Somos todos Este sábado en Miskitaki Dios dado Gaitán Castro Nos propone el gran éxito De todos los tiempos Amor, amor Un ramillete de brillantes artistas Zancashinos Bajo la dirección de Princesita de Yungay Y los ritmos de nuestra selva Vienen a cargo del grupo Jandú Miskitaki Este sábado A las 2 de la tarde TV Perú Somos todos TV Perú presenta Bienvenidos distinguido público Chile es libre Y pronto también será el Perú ¡Viva! Su más ambiciosa producción El último bastión Y tú no te liberaste de un hermano Que aún lucha por el rey Ni tú de uno Que pronto no obedecerá a ninguno Siempre seremos de mundos distintos Quiero conocer el mundo Madre Para él se hubiera dado lo mismo Nacer esclava Un pueblo Que se abre paso En busca de su liberación Los artículos que escribe Son cada vez más osados Seremos los primeros En recibir al libertador Una historia épica Con un elenco De grandes figuras nacionales El último bastión Tu nombre no quedará escrito En historia, papá Desde este 10 de diciembre A las 10 de la noche Por TV Perú El canal oficial del Bicentenario A las 10 de la noche En el último bastión La libertad del Perú Tendrá el rostro de color oscuro En Lima Los españoles Los criollos Y hasta los mestizos Le tienen mucho miedo El callao debe estar a punto De arder con el ataque De Lord Cochran La sorpresa que les esperaba Van a tomar la esmeralda ¡Todo a su puesto! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Arruda! El último bastión Por TV Perú El canal oficial del Bicentenario 3, 2, 1 Acción ¿Cómo se realizó la serie Más esperada del año? La historia Los detalles ¡Aló, San Martín! Las anécdotas Todo, todo, que grabar Contadas por los propios protagonistas Venimos bien tempranito A las 6 de la mañana Y miren, ya acabamos Todos los secretos de El último bastión El especial Este es el making of De nuestra serie De TV Perú Este sábado Inmediatamente después Del capítulo final de temporada Y solo por TV Perú El canal oficial del Bicentenario Señor San José Carpintero fino Festejamos la Navidad En todo el país Con Saigua y Damaris Y nos unimos En un compartir navideño Con nuestros invitados El espectacular contrapunteo De los zapateadores afrandinos Y la maravillosa danza De los negritos Adorando al niño Jesús ¡Feliz Navidad! Misquitaki Este sábado A las 2 de la tarde TV Perú Somos todo Nos unimos a las celebraciones De Año Nuevo En Una y Mil Voces Grandes invitados El festejo Y el espíritu navideño Se hacen presentes ¡Feliz Navidad! Una y Mil Voces Este sábado Al mediodía TV Perú Somos todo Este martes 25 de diciembre Goza de la cumbia Y la salsa En un programa especial Por fiestas navideñas Con Domingos de Fiesta Desde el Agustino Y Santa Anita El Mejor Versus Llega junto a Grandes Voces Ya Caira Plasencia Bailaremos al ritmo De sus mejores temas Puro Sentimiento Con la participación especial De Gran Orquesta Internacional Domingos de Fiesta Especial de Navidad Este martes 25 de diciembre A las 2 de la tarde TV Perú Juntos somos todo Recibimos el año nuevo Al estilo de Domingos de Fiesta Con la mejor música Y las agrupaciones Del momento Esta vez Desde Santa Anita Baila al ritmo De Yu Salsa Y el talento De Amy Gutiérrez Cantemos a todo pulmón Los éxitos De la Orquesta Hermano Silva Como dice Que no se goza Que no se goza Que no se goza Que bonito Corre el agua El vapor De los almendros Y vibra Al ritmo De la música sureña Con Katy Jara Y banda mix Tu domingo Tu fiesta Este domingo A las 2 de la tarde TV Perú Somos todos Agua Marina Agua Marina Con un super concierto 42 años En tu memoria Es una llama Cuando empezó Manuel Tuvo un estilo José Cuando empezó a cantar Ya tenía otro estilo Entonces Lucho Tenía otro estilo Y todo eso Se juntó ¿No? Y salió algo Que bueno Ahora le gusta A la gente Tu traición se acabó Ya no juegues con el amor Por amar o no corazón Ya mi vida me sacó yo Debutaron un 30 de agosto De 1976 Y debutaron en la comisaría En la comisaría Hasta allá de amor No seas así Que mi corazón No pueda cumplir El tema que Como dicen Que rompió el hielo Fue este Tu amor Fue una mentira Y la gaviota Representa Prácticamente Nuestra madre Es una gaviota Con una azucena La flor Que a ella le encantaba Nosotros Queremos seguir Haciendo música Queremos seguir Plasmando nuestras ideas Que Dios los permita Agua Marina Edición especial De Domingos de Fiesta